¡Sigamos con el duelo! ¡Invoco a Sanguijuela Vampiro! ¡Atácalo directamente! ¡No! ¡Mi Sanguijuela puede atacarte al instante! ¡Activar otra habilidad especial de mi Sanguijuela! Quitando una carta de mi juego, puedo cambiar a mi criatura en modo de defensa. ¡Eso enviará al cementerio! ¡Mi Sanguijuela cambia a modo de defensa! ¡Por último colocaré una carta boca abajo! ¡Es mi turno! ¡Jugaré a mi caballero reina en modo de ataque! ¡Ataca a su Sanguijuela, caballero reina! ¡Jugaré dos cartas más boca abajo! ¡Y con eso terminaré mi turno! ¡Entonces continuaré con mi ataque! ¡Lo invocaré a mi Yuraguedo en modo de ataque! ¡Destruye a su caballero reina! ¡Después colocaré dos cartas boca abajo! ¡Ahora es tu turno! ¡Actívate carta trampa! ¡Ofrecimiento al brazo izquierdo! ¡Esta opción me permite tomar una carta mágica de mi baraja! ¡El resto tendré que eliminarlo! ¡Mi resurrección de monstruos! ¡Y revela tu intercambio! ¡Tómala! ¡Con gusto! ¡Usaré resurrección de monstruos para traer de regreso a caballero reina! ¡Lo invocaré a mi caballero reina! ¡Activan una habilidad especial permitiéndome llamar a... ¡Caballero Jax! ¡Es todo! ¡Termino mi turno! ¡Jugaré una carta más boca abajo! ¡Jugaré esta carta mágica! ¡Carta de las santidades! ¡Considéralo como un regalo! ¡Ahora cambio a Yuraguedo en modo de defensa! ¡Y con eso termino mi turno! ¡Muy bien, Mari! ¡Triplicaré a mi caballero Jax, mi caballero reina y a mi caballero rey! ¡Para poder invocar a Slifer! ¡El dragón celestial! ¡Guestión! ¡Descarga relampagueante! ¡Revélate carta mágica, hechizo oscuro de regeneración! Omega Mari puede tomar cualquier carta mágica de su cementerio para traerla de regreso al campo. ¡Escogeré resurrección de monstruos, mi estimado faraón! ¡La cual me permite resucitar a mi poderoso dragón alado de Ra! ¡Vencible forma del Fénix! ¡Ataque, Slifer! ¡Destruye a su Ra usando tu segunda boca! ¡Lo siento, pero mi Ra es invencible! ¡Va a ofrecer mil puntos de vida! ¡Mierda, faraón! ¡Eso me permite activar la habilidad especial más devastadora de mi dragón! ¡Observa cómo la furia de Ra elimina a tu Slifer del campo! ¡Tu dios egipcio ha dejado de existir! ¡Bueno, mi dios egipcio ha cumplido con su tarea! ¡Por eso lo devolveré a Cementerio! ¡Activaré mi trampa boca abajo llamada la joya del zombie! ¡Me permite tomar una carta mágica de tu cementerio para utilizarla durante el juego! ¡A partir de ahora tomaré el control de tu carta mágica Resurrección de Monstruos! ¡Pero como jugué la joya del zombie! ¡Tienes derecho a sacar una carta de tu baraja! ¡Tienes razón, Yuki! No pade duda de que ha sacado la carta que él necesita He colocado una carta boca abajo, Mario Y así terminará mi turno ¡Continuemos con el duelo! ¡Jugaré Resurrección de Monstruos! Ha llegado el momento de activar la habilidad más poderosa de mi dios egipcio ¡Estoy transformando mis puntos de vida en puntos de ataque para Ra! ¡Tenible casi todos mis puntos de vida! ¡Ahora mi dios egipcio tiene 2.999 puntos! ¡Ahora sacrificaré a mi yuraguero para depositar su fuerza en mi dragón alado de Ra! ¡Fuerza! ¡Ahora dragón alado de Ra! ¡Ataca sus puntos directamente! ¡Revelaré mi carta boca abajo! ¡Magia del santuario del demonio!